Buenas tardes, pueblo de Venezuela, nos encontramos aquí en la Plaza Bolívar de la Parroquia del Valle, una de las parroquias que se ha visto más afectadas por este virus, por este mal que hoy está aquí en Venezuela. Nuestro presidente, cuidando la salud del pueblo de Venezuela, nos ha instruido, junto con el ministro de Interior, Justicia y Paz, a hacer una supervisión de todo el sistema de seguridad para prevenir a los ciudadanos, hombres, mujeres, jóvenes que se encuentran en las calles a resguardarse. Estamos cerrando ya los locales que se encontraban abiertos al público para evitar la conglomeración de personas. En estos momentos estamos revisando, conjuntamente con la Policía Nacional Bolivariana, todo lo que es el sistema de transporte público que transita por lo que es la principal avenida de acá del Valle, la intercomunal. Seguimos trabajando para ustedes, apóyanos y denuncia a aquellas personas que tienen conocimiento que ingresaron por vía ilegal a nuestro país a través del correo trocheros2020.com. Que no debemos subestimar esta pandemia, no subestime. Tienes que creer que esto es una realidad. No te dejes guiar por aquellos malintencionados. Cree que es una situación, una pandemia mortal. El virus es mortal. Solamente con la prevención podemos atacar y evitar que se siga expandiendo. Y el Cuerpo de Investigaciones se encuentra conjuntamente con 200 hombres aquí en la parroquia, desplegados con el apoyo de la Policía Nacional Bolivariana. ¡Gracias!